En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros, Señor, Dios, ahora y en la palabra de nuestro Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro retiro tiene cinco partes. Una introducción, después la Pascua de Israel, después la Pascua de Jesús, después la Pascua de algunos santos, y después una vida marcada por la Pascua en nuestra propia historia. Incluyendo una lectura de los signos de nuestro tiempo. Hemos visto ya tres de esas cinco partes. Por supuesto, estos son temas infinitos, porque a medida que uno va profundizando, se va dando cuenta que en la Sagrada Escritura, y en la Teología, y en la vida de la Iglesia, todo empieza a conectarse con todo. Habéis visto varias veces cómo nos movemos de Antiguo a Nuevo Testamento, testimonios de los santos, cosas que están pasando, sale a relucir el PP, sale a relucir todo, sale. Todo está conectado. Todo tiene que ver con todo. Vamos a tener, con la bondad de Dios, dos reflexiones sobre los santos. Una primera, que es esta, en la que vamos a hablar de Juan el Bautista, del apóstol San Pablo y de nuestro Padre Santo Domingo. Y la siguiente, si todo va bien, la siguiente la vamos a dedicar a ese aspecto pascual en la vida de la Santísima Virgen. Después de esas dos charlas, lo que sigue es la parte que corresponde a nuestra propia Pascua. Esas son las consideraciones introductorias para esta charla. ¿Por qué hablamos de Juan Bautista? Siendo así que él muere primero que Cristo. Bueno, como nos hemos dado cuenta en la vida de los profetas, ya los profetas empezaron a vivir una vida pascual, lo cual no es demasiado extraño. Porque, decimos en el credo, el Espíritu Santo habló por los profetas. Y el Espíritu Santo no los utilizó como instrumentos muertos, sino que realmente actuó en sus vidas, además de actuar en sus palabras. De modo que sus vidas mismas ya fueron profecía. Recordemos esas profecías en acción que tiene que realizar, por ejemplo, un Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, vas a salir de la ciudad a plena luz del día, vas a salir. Como una anticipación del destierro que un día tendría que sufrir todo el pueblo. Dios le habla también a través de realidades vitales y de su propia existencia a Jeremías. De modo que Jeremías mismo se vuelve profeta. Lo lleva al taller del alfarero y en ese, en ese taller le habla. Porque la palabra de Dios no es solamente un hilo de palabras. La palabra de Dios, según nos dice, con gran profundidad la constitución dogmática Dei Verbum, consiste en palabras y acciones íntimamente conectadas. Así que, si el gran mensaje de los profetas es su propia vida, no tiene nada de extraño que el Espíritu Santo, ese Espíritu que es la ley nueva, ese Espíritu que es el que hace de nuestra vida una Pascua, ese Espíritu que es el sello de Dios, es uno de los nombres del Espíritu. Este retiro se llama una vida marcada por la Pascua. Podría bien llamarse una vida sellada por la Pascua. Y el sello es el Espíritu. De modo tal que, vidas selladas por el Espíritu fueron las vidas de los profetas. En unos se nota más que en otros, pero eso es así. Cuando Oseas persevera en su fidelidad a una esposa que le resulta dolorosamente infiel, él mismo en su perseverancia es una profecía. Y el Espíritu que le da esa fortaleza para perdonar y para seguir buscando a esa mujer, el Espíritu que lo vuelve profecía al profeta, ese Espíritu lo está sellando y está haciendo de esa vida una Pascua. En Moisés se nota lo mismo. Y podríamos mencionar otros ejemplos. Así que todo esto es para explicar por qué no nos debe extrañar la expresión de que Juan Bautista llevó una vida marcada por la Pascua de Cristo. De hecho, el nombre que le da la Iglesia a Juan Bautista es el de precursor. Fue anunciado un poco antes de Jesús. Por supuesto, nació un poco antes de Jesús. Inicia su misión un poco antes de Jesús. Y muere antes de Jesús. En ese sentido, Juan Bautista va delante de Jesús. Pero he aquí las palabras que él dice. El que iba detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. O sea que aunque Juan Bautista es el precursor, Cristo es el que va delante. Juan Bautista va primero y Cristo va delante. Estas son las maravillas de la Escritura. Porque en realidad nadie va primero que aquel que es el primero y el último. Y en realidad nadie va después después de aquel que es el primero y el último. Si Cristo es el primero y el último, nadie va primero y nadie va después. ¿Por qué decimos que la vida de Juan estuvo marcada por la Pascua? Porque hemos ido aprendiendo que una vida marcada por la Pascua es la que no ve la alianza de Dios como algo distante. No lo ve como algo lejano que se pierde en la bruma del pasado. Juan el Bautista es el ejemplo perfecto de los derechos de Dios. La realidad de la alianza es un hecho tan vivo en Juan que su palabra impacta y golpea al pueblo hasta el punto de despertarlo. La capacidad de Juan para hacer actual la alianza está bien descrita en aquel mensaje del capítulo cuarto del profeta Malaquías. Leemos en ese capítulo cuarto que la misión del precursor es reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Es una hermosa manera de mostrar cómo el pasado se hace presente y cómo el presente es fruto de ese pasado. Reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. La expresión se repite en el capítulo primero de San Lucas. Así que Juan el Bautista es el que manifiesta la actualidad de la permanencia del Dios que nunca cambia. La alianza está viva. No recuerdo si ya hemos comentado en otra predicación de este retiro pero sí que lo he mencionado en otras oportunidades. ¿Por qué Juan bautiza a la gente en el río Jordán? Tiene que ver con el libro de Josué. Josué, cuando le va a dar la entrada al pueblo de Dios a la tierra prometida los hace cruzar el Jordán. Si uno mira dónde nace el Jordán que corre de norte a sur y que desemboca en el Mar Muerto pues uno ve que el río Jordán es como una línea que no era forzoso cruzar. De hecho dado el recorrido que ellos venían haciendo por el desierto era más fácil no cruzar el Jordán simplemente llegar al lado a la orilla occidental del río y tomar posesión de la tierra. pero Josué escoge ese recorrido probablemente desde el punto de vista estratégico para evitar una confrontación temprana con algunas tribus particularmente violentas de los habitantes de Canaán probablemente pero desde el punto de vista teológico hay algo muy hermoso y es que cuando ellos cruzan el Jordán se repite el milagro del Mar Rojo es decir el mismo Dios que venció el caos de las aguas en el Mar Rojo es el mismo Dios que ordena al Jordán detenerse y abrir un camino para su pueblo o sea ahí también hay una profecía en el libro de Josué un mensaje profético Dios no ha cambiado el Dios que hace los milagros que los hizo ese mismo Dios ahora los hace Dios no ha cambiado ese mensaje es importante pero en segundo lugar recordemos que cuando cruzan el Mar Rojo pues el pueblo atraviesa pero cuando cruzan el Jordán hay una liturgia en vez de la vara de Moisés lo que tiene el protagonismo aquí es el arca la descripción que nos hace el libro es perfecta vienen los sacerdotes llevando el arca y dice cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua el agua se separó es decir el arca es el lugar de la presencia es la señal de la alianza es la semilla del santuario es la expresión visible de la acción y la presencia de Dios entonces como fue el milagro en el caso del Jordán el milagro fue que llegaron los sacerdotes cuando sus pies tocaron el agua el agua se separa los sacerdotes siguen hasta la mitad del río y es la presencia del arca la que sostiene las aguas separadas los sacerdotes se quedan con el arca y el pueblo pasa y pasa y pasa y pasa cuando termina de pasar el pueblo entonces los sacerdotes siguen con el arca y apenas ellos salen de lo que sería el cauce del río las aguas vuelven a juntarse es decir el mensaje es evidente es la alianza con Dios la que le da paso franco y libre al pueblo de Dios en medio del Jordán es la alianza es la presencia viva de Dios pero antes de ese cruce recordemos el interrogatorio que hace Josué le pregunta al pueblo vais a ser fieles al señor si dice todo el mundo seguro 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 bueno no dice exactamente así pero parecido y el pueblo responde que si les pregunta por lo menos dos veces Josué desconfía pero finalmente el pueblo cruza Josué hace su profesión de fe esa profesión famosa mi familia y yo serviremos al señor escoged a quien servir y el pueblo dice serviremos serviremos al señor cerremos esa escena y abramos la otra escena la de Juan el Bautista lo encontramos en que río en ese mismo río pero esta vez las aguas no se separan esta vez la gente la gente se sumerge en el agua ese es el bautizarse entonces que significa ese sumergirse en el agua sumergirse en el agua significa muerte es lo que yo merezco por eso es importante sumergirse en el agua y por eso la capacidad simbólica del bautismo por inmersión no debe perderse por supuesto es perfectamente válido el bautismo que hemos conocido y que tal vez hemos recibido donde se echa un poco de agua sobre la cabeza pero el poder simbólico del bautismo por inmersión es muy difícil de vencer entonces la gente se sumerge en el río en memoria de lo que sucedió donde Josué o sea que fíjate lo que está haciendo Juan Juan es un profeta un gran profeta dice Cristo Juan lo que está diciendo es la alianza está válida pero nosotros no somos válidos somos nosotros los que hemos perdido validez y muerte es lo que nosotros necesitamos o sea que así como la circuncisión era una mutilación simbólica así como el cordero pascual era la muerte simbólica de los primogénitos de Israel así el bautismo es una muerte simbólica de todo Israel es una muerte vicaria es un decir aquí muero aquí muero realmente muerte es lo que yo necesito por eso la gente confesaba sus pecados la gente decía lo que había hecho mal confesaban sus pecados soy un pecador y se sumerge en el agua el gesto que significa he roto la alianza Israel ha roto la alianza porque aquí no se trata solo del pecado personal recordemos que Josué le preguntó a todo el pueblo y todo el pueblo dijo haremos lo que dice el Señor bueno pues si todo el pueblo dijo haremos lo que dice el Señor pues ahora todo el pueblo debe confesar su pecado o sea que el acto de bautizarse al mismo tiempo significa yo soy un pecador y significa pertenezco a un pueblo que ha sido infiel tenía ese doble simbolismo porque fue todo el pueblo el que fue interrogado a orillas del río Jordán eso explica porque Cristo va a bautizarse Cristo no va a bautizarse por pecados personales pero Cristo encarnado en nuestra historia Cristo es parte de un pueblo pecador o sea que el bautismo de Cristo realmente es el bautismo de ese pueblo es una señal del bautismo de ese pueblo la vida pascual de Juan Bautista también tiene que ver con otro elemento que hemos mencionado la libertad la predicación central de Cristo lo dijimos en la charla pasada es el reino de Dios y el reino de Dios implica entre otras cosas una radical desconfianza de los reinos de este mundo desconfianza que raya en el desprecio a los reinos de este mundo en que sentido en el sentido de que solo Dios tiene el trono solo Dios es digno de verdadera obediencia y adoración el tipo de vida que lleva Juan es una vida es un mensaje digo yo el tipo de vida que lleva Juan es un mensaje de libertad el lugar donde vive la manera como se viste y aquello de lo que se alimenta todo habla de libertad lo que está diciendo Juan es dueño mío solo Dios por encima de romanos por encima de herodes por encima de sumos sacerdotes por encima de los ricos por encima de los violentos por encima de todo solo reina Dios y yo reino y yo creo en ese reino de Dios eso es lo que está diciendo Juan su vida es un mensaje muy impactante esa libertad es también la que le permite hablar de un modo tan claro tan supremamente claro a todos los evangelios nos cuentan como distintos grupos de personas van donde Juan los soldados le dicen que tenemos que hacer no abuséis de la fuerza y el comerciante no robar a nadie y así sucesivamente cada uno le va preguntando y él tiene una palabra para todos tiene incluso una palabra para quien no va hasta allá a preguntarle que es herodes tú no puedes convivir así con la mujer de tu hermano Juan es la voz libre por excelencia y esa es una vida marcada por la pascua este será un elemento fundamental elemento que tiene su expresión escrita en tantos lugares de la Biblia pero viene a mi memoria aquello de San Pablo ni la muerte ni la vida ni el hambre ni la esclavitud ni la escasez nada puede separarnos del amor de Cristo es libertad lo que hay en Juan quiero destacar un último elemento de esta perspectiva pascual sobre la vida de Juan Bautista dado que se trata de una persona con una predicación tan cáustica y de un modo de ser tan penitente y adusto uno podría pensar que la alegría no cabe en las rugosidades de un alma tan sumamente ascética no es que Juan carezca de alegría es que es un hombre de una sola alegría su única alegría se llama Jesucristo el único que lo hace saltar de gozo como ya hizo en el vientre de su mamá es Jesucristo Juan es el hombre de una única alegría y esta va a ser una característica que vamos a encontrar en todos los santos realmente poco a poco la vida se va volviendo una sola alegría una sola San Pablo dirá para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia esa manera de alegrarse de encontrar todo consuelo en Jesucristo esa manera de Cristo centrarse es absolutamente apasionante le da una cohesión y le da una interesa muy grande Jesús dijo a sus apóstoles os voy a dar una alegría que nadie os podrá quitar y la alegría que Cristo dio fue el mismo el mismo se volvió nuestra alegría y como nadie nos puede separar de Cristo nadie nos puede quitar esa alegría entonces en Juan Bautista está eso ahora mi alegría es completa dice él porque le empezaron a decir mira este está bautizando el que tú bautizaste ahora está bautizando no faltan los chismosos y los envidiosos y los cizañudos a ver como por una parte y por otra mira que este está bautizando y dice él ahora mi alegría es completa ahora sí él tiene que crecer y yo tengo que disminuir esa es Pascua esa es la Pascua yo tengo que desaparecer y él tiene que revelarse a Israel yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar dijo aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo ese es yo no merezco ni desatarle la correa de las sandalias esa humildad perfecta concuerda con esa alegría perfecta ese es Juan Bautista por supuesto a medida que nosotros mismos vamos avanzando en ese conocimiento de Cristo pues nuestra vida va adquiriendo estabilidad una persona que pone su alegría por ejemplo en el dinero le dicen mira hay una devaluación masiva pero como así pues sí acabo de hacer la mejor inversión de mi vida he comprado he comprado todas las acciones de la compañía XYZ pues la compañía se ha ido a bancarrota las acciones que tú compraste 80 euros la acción están valiendo 2, 3 céntimos cada una ¿cómo es posible? pues eso es lo que vale ahora tu dinero pues a suicidarse eso ha sido la historia en el terrible desastre financiero de 1928 me parece que fue la gran crisis de la bolsa de Nueva York Wall Street por allá como en 1928 hay fotos hay registro gráfico de eso ¿no? para eso sirven las fotos hay registro fotográfico de gente la cantidad de gente que se suicidó gente que se acostó rica y se levantó pobre pero es que yo he metido ahí todo el dinero de mi vida es que yo me endeudé me endeudé para hacer una inversión que se supone que iba a ser lo mejor de lo mejor el problema no es solo que se haya perdido mi dinero es que yo me endeudé para invertir o sea que yo ahora quedo con la deuda yo nunca voy a poder pagar eso y a matarse ¿qué le pasa a esa persona? como ha puesto su seguridad y su alegría en ese dinero apenas se pierde ese dinero pues se pierde todo y se pierde la vida hay una lógica consecuencia ahí una lógica consecuencia por el contrario la persona que tiene a Cristo pues no hay manera Cristo es la roca Cristo es estable entonces la estabilidad de la roca le da estabilidad a mi alegría la estabilidad de la roca le da estabilidad a mi vida esos rasgos los vamos a encontrar en otros santos hay tanto que decir de este hombre pero dejemos hasta ahí nuestra breve meditación sobre la santidad de Juan Bautista pasamos al caso de San Pablo bueno es casi obvio no lo de San Pablo es obvio lo de San Pablo es obvio pero no por obvio menos precioso es hermosísimo podemos decir que San Pablo cuenta su propia Pascua donde la cuenta en varios sitios leamos uno de ellos que me parece particularmente elocuente está en el Nuevo Testamento por supuesto en la primera carta a Timoteo en el capítulo primero dice el apóstol de los gentiles como lo llamamos primera carta de Timoteo capítulo primero versículo doce y siguientes doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza a Cristo Jesús Señor nuestro que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio a mí que antes fui un blasfemo un perseguidor y un insolente pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna al rey de los siglos al dios inmortal invisible y único honor y gloria por los siglos de los siglos amén dice el apóstol puedes volver a leer ese testimonio en el siguiente pasaje primera timoteo capítulo uno versículos del doce al diecisiete esa es la pascua de él la pascua de él es su conversión la pascua de él es lo que él llama aquí su salvación la pascua de él es lo que él llama aquí sobre abundancia de gracia la pascua de él es lo que él llama aquí el impacto de la misericordia en su vida la pascua de él es lo que él muestra aquí la transformación de todo su ser podemos decir que la vida de san pablo está atravesada completamente por la pascua él ha conocido el poder de dios él sabe lo que dios puede hacer él sabe hasta donde llega ese amor de dios dice ninguno más pecador que yo y en mí ha brillado la misericordia divina ha sido transformado transformado por ese amor de dios en el capítulo segundo de la carta a los gálatas encontramos ese famoso testimonio que vale la pena leer esto es gálatas capítulo dos versículos del diecinueve al veintiuno pasaje inolvidable ineludible si vamos a hablar del impacto de la pascua en la vida de pablo de tarso leo esos tres versículos gálatas dos del diecinueve al veintiuno yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para dios con cristo estoy crucificado y no vivo yo sino que es cristo quien vive en mí la vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe del hijo de dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí no tengo por inútil la gracia de dios pues si por la ley se obtuviera la justificación entonces hubiese muerto cristo en vano en el libro de los hechos de los apóstoles se cuenta tres veces la conversión de san pablo una vez en tercera persona en el capítulo noveno y dos veces cuando ya los problemas y las persecuciones abundan y pablo tiene que contar que es lo que le ha sucedido entonces se cuenta delante de judíos y se cuenta también delante de paganos que fue lo que le sucedió a él en su conversión esa es la pascua de pablo que elementos nuevos nos trae pablo porque claro lo que hemos dicho de las riquezas de la vida pascual de juan bautista está también en pablo la acción del espíritu como ya la hemos mencionado en el caso de los profetas está la centralidad absoluta de cristo está la alegría de vivir en cristo está que nos agrega para no repetir entonces entrémonos en que nos agrega pablo según los textos que acabamos de leer y repito podrían ser muchos más hay otros tres elementos que nos agrega pablo esos tres elementos tienen que ver primero con la misericordia segundo con la ley y tercero con la cruz la vida pascual es una vida marcada por la misericordia y esto es muy importante porque esa experiencia de misericordia o esa experiencia de gracia es la que hace que todo nuestro amor al prójimo quede transfigurado lo que acabamos de escuchar en la primera carta de timoteo yo creo que tiene que dejarnos una enseñanza permanente pablo es consciente cristo ha mostrado toda su paciencia en mí y ese hecho esa paciencia infinita con la que cristo me ha tratado debe tener un impacto y lo tiene por supuesto es lo mismo que dice en su bula de promulgación del año de la misericordia el papa francisco aquel que experimenta misericordia se convierte en testigo de la misericordia aquel que recibe misericordia aprende a dar misericordia eso es lo mismo que nos dice pablo pero nunca olvidemos lo que dice la primera carta de san juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que el nos amó primero de modo que cuanto más extensa e intensa sea nuestra experiencia de la misericordia mucho más sencillo nos resulta ver a los otros tengase presente que la misericordia en la biblia no es solamente un sentimiento como cuando uno ve un perrito perdido en una gran ciudad y uno dice pobre perrito me da como sentimiento este perrito pobre no es solamente un sentimiento la misericordia cobija todo nuestro ser la misericordia tiene que ver también con la iluminación de nuestro entendimiento y esa llegada de la misericordia a nuestro entendimiento es la comprensión de los cerrojos y cadenas que nos tenían prisioneros recuerda que cuando hablábamos de los hebreos decíamos que faraón era muy astuto y faraón los tenía en una esclavitud dulce hace tiempo que los tiranos de este mundo saben que tener esclavos a la fuerza es preparar subversión y guerra civil entonces la manera de tener esclavos es mantenerlos distraídos drogados adictos lo que llamamos adictos esclavos felices pero cuando llega esta abundancia de misericordia que inunda también nuestra inteligencia parte de esa acción misericordiosa es el descubrimiento de las cadenas en las que yo estaba eso es lo que descubre Pablo Pablo se da cuenta de que era lo que él tenía antes por eso dice en algún lugar todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo porque cuando llega esa luz que es propia del don de la misericordia uno no solamente se da cuenta lo que Dios le tiene preparado para un futuro sino también se da cuenta en donde está en el presente y de que nivel de basurero por no decir de cloaca uno viene uno se da cuenta de que tipo de lupanar uno ha salido uno se da cuenta de cual es ese poder liberador de Dios esto lo destaca también el gran San Agustín cuando dice que incluso nuestros pecados cuando son tomados por la misericordia divina por la luz de la misericordia divina se convierten en parte de Pascua ¿por qué? porque se convierten en testimonio de hasta donde llegó el amor de Dios un ejemplo temprano de esta acción potentísima de la misericordia está en el capítulo cuarto de San Juan ahí donde la samaritana utiliza su propio pasado que era un pasado vergonzoso por supuesto la mujer de los siete maridos era un pasado vergonzoso un pasado humillante pero su propio pasado se convierte en parte de noticia en parte de evangelización el pasado de ella se convierte en evangelización lo mismo sucede en el caso de María Magdalena toda la vida tormentosa la vida oscura de ella se convierte en parte de evangelio esa es la fuerza de la misericordia que incluso lo sucio lo convierte en lenguaje que habla de la limpieza incluso lo triste lo convierte en lenguaje que habla de la alegría ese es el poder de la misericordia y por eso estas son personas que tienen una paz enorme sobre su pasado como duerme su noche completa San Pablo sabiendo que fue cómplice en la muerte de un inocente llamado Esteban como duerme esa noche completa porque no lo persigue el fantasma de Esteban lo maté lo maté lo ayudé a matar porque no porque resulta que cuando de verdad de verdad recibimos la misericordia divina toda esa basura de nuestro pasado todo eso que vivimos en el pasado todo eso que fuimos en otro tiempo ahora se convierte simplemente en expresión de hasta donde llegó la misericordia divina y eso da una paz muy grande porque entonces ese pasado ya no me persigue ya no es un fantasma que me persigue ya no es como una deuda que no he terminado de pagar ese pasado más bien se puede comparar con las llagas del crucificado y glorificado Cristo al resucitar quiso por lo menos en algunas de sus apariciones quiso que se manifestaran sus llagas las llagas de la cruz pero esas llagas ya no son llagas de deshonra sino llagas de gloria ya no son llagas que dan dolor sino que quitan el dolor esas llagas que el resucitado quiso conservar sobre su cuerpo se parecen mucho al pasado nuestro cuando Dios lo ha levantado con su misericordia porque por supuesto para toda la eternidad las llagas de mi pasado están ahí están las llagas de mi pasado si fui cómplice de un aborto pues ahí está eso para toda la eternidad si fui infiel si fui ladrón si fui blasfemo si fui incrédulo si fui envidioso todo eso quedará para siempre eso fue lo que yo fui pero ya no tiene poder sobre mí como las llagas que ya no le hacen daño al resucitado sino que más bien cantan su gloria así también las oscuridades de mi pasado ya no son humillaciones de mi historia sino versículos que proclaman el amor del Dios eterno eso es muy importante en la vida pascual del apóstol San Pablo la misericordia en segundo lugar hemos dicho el tema de la ley como aparece el tema de la ley aquí la frase es un poco oscura pero podemos volver a ella sin problema Gálatas capítulo 2 versículo 19 por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy crucificado una frase difícil de entender ¿qué quiere decir eso? tratemos de asomarnos pues a ese lenguaje tan compacto tan excesivamente conciso de Pablo intentemos asomarnos empezando por la segunda parte de la frase sobre la ley he muerto a la ley ¿qué puede querer decir eso de que yo he muerto a la ley? ante todo la ley no fue dada para muerte nuestra la ley fue dada para vida nuestra no se nos debe olvidar el texto inmarcesible de Deuteronomio capítulo 28 frente a ti pongo la muerte y la vida ahora no estoy seguro de si es el 28 el 28 es el de las bendiciones y maldiciones no se si es en ese mismo me me entra esa duda pero hay que verificarlo en el Deuteronomio si que encontramos esa frase frente a ti pongo la muerte y la vida escoge la vida le dice expresamente eso está ahí escoge la vida y escoger la vida es escoger la ley o sea que la ley fue dada para vida nuestra evidentemente los mandamientos que Dios nos ha dado son para vida nuestra por eso también dice un salmo tu palabra me da vida ese salmo que es el gran elogio de la ley que recorre todo el alfabeto hebreo o mejor dicho el alefato hebreo ese salmo que recorre las 22 letras del alefato hebreo ese salmo largo pues lo que cuenta es eso lo que cuenta es tu palabra me da vida pero el mismo Pablo dice que el pecado es algo tan venenoso que lo que era para vida se me volvió muerte de que manera bien aquí se requiere alguna explicación la ley me da vida porque la ley me muestra cual es el camino correcto pero como la ley me muestra el camino correcto pero no me da la fuerza suficiente para recorrer ese camino entonces mi condición llega a ser peor de lo que era porque resulta que yo obraba mal pero desde el momento en el que me dijeron que significaba obrar bien ahora no solo obro mal sino que obro mal a conciencia o sea que la condición después de la ley en realidad no mejoró en el sentido de que careciendo la ley de aquella fuerza necesaria para cumplir la ley entonces la condición del pueblo judío hay que leer romanos capítulo 2 sobre este tema la condición del pueblo judío llega a ser peor lo que dice Pablo en romanos capítulo 2 es este tipo de frases no te enorgullezcas porque tienes la ley no te enorgullezcas porque tú sabes que no hay que robar pero ahora robas y robas a conciencia tú sabes que no hay que adulterar y sigues adulterando y a conciencia es decir tu condición ha llegado a ser peor hasta ahí vamos la ley la ley fue dada para vida pero como la ley carece de fuerza para cumplir la misma ley entonces la ley se me convirtió en muerte entonces hay dos interpretaciones de lo que significa he muerto dice aquí he muerto a la ley a ver cómo está esto por la ley he muerto a la ley he muerto a la ley puede significar dos cosas he muerto a la ley puede significar algo así como he muerto según la ley es decir la ley simplemente me condena ese es un modo de entenderlo el otro modo de entenderlo es lo que dice la carta a los hebreos la carta a los hebreos dice que cuando se menciona una nueva alianza la antigua alianza pues queda superada la antigua alianza ya no es la que da vida entonces he muerto a la ley puede querer significar y esta parece la interpretación más probable como ese capítulo que ya cumplió su ciclo esa labor que tenía que hacer la ley y que ya hizo que fue llevarme hasta Cristo eso ya pasó es decir yo no me devuelvo a lo que dice la ley por la ley he muerto a la ley si siguiendo el camino de la ley he llegado a descubrir he llegado a concluir que esa ley ya hizo lo que podía hacer en mi la manera como San Agustín explica esta situación es semejante San Agustín dice la ley se nos dio para que pudiéramos suplicar la gracia es decir la ley de Moisés que era una ley externa sabia luminosa de origen divino pero externa a nosotros tenía ese propósito la ley solo servía para eso la ley solo servía para denunciar el pecado para despertar la conciencia y denunciar el pecado para que suplicáramos la gracia pero una vez que la ley ha cumplido su propósito una vez que ya descubro miniseria una vez que ya confieso mi pecado ya he muerto a la ley es decir ya la ley cumplió su propósito parece mucho que esta es la interpretación correcta por el tema general que trae la carta a los gálatas y por la manera como Pablo se expresa en el versículo 21 de este mismo capítulo segundo de la carta a los gálatas dice el apóstol no tengo por inútil la gracia de Dios pues si por la ley se obtuviera la justificación entonces hubiera muerto Cristo en vano eso que quiere decir si por la ley se obtuviera la justificación hubiera muerto Cristo en vano que quiere decir eso que ya la ley hizo lo que tenía que hacer que ya no hay que devolverse a la ley y esto concuerda con el tema central de la carta a los gálatas porque en la carta a los gálatas de lo que se trata es de eso que después de que Pablo estuvo predicando en la región de Galacia llegaron algunos discípulos o sedicentes discípulos de Santiago el de Jerusalén llegaron allá y empezaron a decirle a la gente mira si no te circuncidas no tienes salvación si no cumples la ley no tienes salvación o sea querían devolverse a la ley y parece que lo que Pablo está diciendo es yo he muerto a la ley es decir ya ese capítulo estuvo ya eso terminó ya la ley cumplió su función ese parece ser el sentido bueno si ese es el sentido correcto que tiene que ver eso con la pascua que tiene que ver con la pascua de Cristo pues tiene que ver porque está indicando que para nosotros una vida pascual no es una vida marcada por normas externas nuestra esperanza de salvación no está en las normas externas no es el simple cumplimiento material de lo que está mandado lo que puede hacernos llevar una vida pascual el cumplimiento externo material el cumplimiento simplemente de lo que está mandado eso es vivir según la ley por el contrario la vida en el espíritu requiere la experiencia fortísima del amor de Dios que hace que nosotros podamos cumplir lo que quiere la ley pero sin la ley ahora si se complicó algo se entendía pero ahora si se complicó pues es que eso es lo que tenemos que leer en los capítulos 5 y 6 de la carta a los romanos lo que la ley quería no lo podía y ahora sin la ley cumplimos lo que quiere la ley es decir una vida pascual es aquella que cumple lo que quería la ley pero sin la ley se puede explicar un poquito mejor cumple lo que quería la ley porque la ley quería llevarnos a verdadera alianza a verdadera comunión a verdadera amistad y obediencia con Dios eso era lo que quería la ley y una vida en la pascua es decir una vida sellada por la acción del espíritu y una vida que brota del don de la redención de la cruz de Cristo una vida así cumple lo que quería la ley esa parte se entiende pero lo cumple sin la ley que quiere decir que no lo cumple en razón de la alianza de Moisés sino en razón de la nueva alianza entonces el bien al que apuntaba la ley de Moisés no lo podía lograr la sola ley de Moisés había que superar el régimen de la ley de Moisés para llegar a donde quería la ley de Moisés a ver si logro repetir ese último trabalenguas para llegar a donde quería la ley de Moisés había que superar la ley de Moisés tal vez esa es la manera más simple de decirlo porque la ley de Moisés apuntaba a una vida de alianza de amistad y de comunión con Dios de eso se trataba pero la ley de Moisés apuntaba ahí pero no llegaba entonces hay que superar hay que dejar atrás la ley de Moisés para avanzar en la línea hacia donde apuntaba la ley de Moisés de modo que lo que quería la ley de Moisés que finalmente es una vida en santidad sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo y os he escogido para que seáis míos dice el Levítico lo que quería la ley de Moisés no lo lograba la ley de Moisés entonces dejando atrás la ley llevamos una vida en la que si se cumple lo que quería la ley parece una gran paradoja pero si uno lo piensa un poquito descubre que no repito por última vez hasta donde puedo decirlo con alguna claridad digo yo lo que quería la ley no lo podía lograr la ley hay que ir más allá de la ley de Moisés para lograr lo que quería esa ley de Moisés y eso es lo que nos ha dado el sacrificio redentor de Cristo en la cruz y eso es lo que nos ha dado la difusión del Espíritu en Pentecostés eso es lo que significa por la ley he muerto la ley y eso es lo que significa lo que quería la ley lo logra la gracia y eso es lo que significa la frase de San Agustín la ley se nos dio para que suplicáramos la gracia lo cual sigue siendo también cierto aunque no es ley de Moisés exactamente lo que nosotros tenemos en nuestra legislación por decir algo nuestras constituciones nuestras constituciones tienen algo de ese aspecto en el sentido de que son como despertadores permanentes que nos muestran que nos muestran hacia donde hacia donde hay que orientarse entonces llevamos dos elementos de la vida pascual de Pablo primero el lugar eminentísimo que tiene la misericordia que también es misericordia en el entendimiento segundo el lugar que tiene la ley que se sintetiza en esta frase lo que quería la ley de Moisés no podía lograrlo ella lo logramos nosotros pero yendo más allá de la ley de Moisés guiados por el valor de la sangre de Cristo y por él la acción del Espíritu Santo nos falta el tercer elemento él menciona la cruz donde menciona la cruz dice aquí yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy crucificado esto puede sorprender hablando de Juan Bautista hemos dicho que Juan llevó una vida marcada por la alegría ahora mi alegría es completa dice Juan pero resulta que aquí Pablo hace equivalentes estas dos frases quiero ser muy preciso he muerto a la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy crucificado no te parece como curioso eso vivir para Dios con Cristo estoy crucificado como es eso de que una vida pascual es una vida crucificada porque una vida porque una vida para Dios es una vida crucificada en la predicación de algunos pero bastante numerosos protestantes el evangelio es como una noticia de perpetua prosperidad es decir con el evangelio ahora todo me va bien antes todo me iba mal pero ahora que he creído en Cristo ahora todo me va bien en un país de Sudamérica bastante grande llamado Brasil nació una secta que se llama pare de sufrir así se llama pare de sufrir y tienen letreros por todas partes yo no sé si existe en tu país en mi país ellos tienen unos grandes siempre construyen o alquilan en unos lugares gigantescos y siempre que uno ve que tienen un local gigante donde caben 600 personas para empezar eso es para empezar cuando llegan a un sitio pare de sufrir y efectivamente al poco tiempo la gente está parando no sé si paran de sufrir pero paran ahí y se meten en ese culto y se meten de cabeza pare de sufrir pare de sufrir lo mismo que otras sectas que pululan en Latinoamérica me imagino que algo de eso existirá también por aquí es el ejemplo típico de una interpretación light del evangelio según la cual creer en el Cristo de la Pascua es omitir todo sufrimiento es decir ya la época del sufrimiento pasó más o menos la teología demasiado demasiado simple que maneja esta gente es ya Cristo en la cruz sufrió todo lo que había que sufrir como Cristo ya sufrió todo lo que había que sufrir a mí ya no me toca sufrir de hecho yo soy este es el lenguaje que se utiliza mucho en esos círculos yo soy hijo del rey claro cuando uno piensa en lo que significa ser hijo del rey uno dice pues el hijo del rey se supone que no sufre tanto yo soy hijo del rey por consiguiente ya a mí no me toca sufrir ya su Cristo sufrió todo lo que había que sufrir hay una maraña de confusiones en esa manera de hablar lo mejor para tratar de esclarecer un poco esto es hacer preguntas y respuestas pregunta es verdad sí o no que Cristo sufrió todo lo que había que sufrir distingo toca responder como buenos tomistas y escolásticos distingo si se trata de la obra de la redención es decir si se trata de la obra de la justificación totalmente cierto nosotros no nos salvamos lo que trae redención a nuestra vida no es nuestro sufrimiento es decir Dios no pone como condición para perdonarme que yo sufra porque claramente el valor de los sufrimientos de Cristo en la cruz es sobreabundante ya con lo que Cristo sufrió en la cruz en la medida en que ese sufrimiento es expresión de amor y obediencia basta y sobra no sólo para mis pecados sino los pecados del mundo entero o sea que sí efectivamente el sufrimiento de Cristo es suficiente primera pregunta eso no es suficiente el sufrimiento de Cristo en la cruz distingo si estamos hablando de la justificación es decir del perdón de los pecados sí y de qué otra cosa podríamos hablar es que la vida cristiana no es sólo el perdón de los pecados es que la vida cristiana es el camino que ha de ser fecundo de la obra del Dios Santo en mi vida la vida cristiana no se limita al perdón de los pecados para el perdón de los pecados basta y sobra con el sufrimiento de Cristo en la cruz pero para la vida cristiana no no y entonces ¿qué más tiene la vida cristiana? no es solamente perdón de los pecados no la vida cristiana es fundamentalmente la vida en el espíritu que ha de florecer en obras de amor por eso dice San Pablo que nosotros creemos en la fe que obra por el amor por eso dice el apóstol Santiago la fe sin obras está muerta por eso Pablo pide coherencia que implica renuncia al pecado por eso Pablo también dice en los hechos de los apóstoles hay que pasar por muchas cosas para entrar en el reino de Dios por eso Pablo dice en Colosenses capítulo primero completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo a ver señor a ver señor San Pablo siéntese y explíqueme bien al fin la cruz es suficiente o no es suficiente pues ponga cuidado usted es suficiente para perdón de los pecados pero no es suficiente para toda la vida cristiana porque toda la vida cristiana no es solo perdón sino también amor entonces si una persona por ejemplo es el caso típico del buen ladrón o sea el ladrón arrepentido ¿no? que la tradición llama dimas ese hombre le dice a Jesús acuérdate de mi cuando entres en tu reino faltaban minutos no sé unos pocos minutos unas pocas horas creo que horas no alcanza faltaba poco para que muriera acuérdate de mi Cristo le dice hoy estarás conmigo en el paraíso claramente el valor de la sangre de Cristo es suficiente suficiente para el perdón de los pecados de ese hombre pero ese es ese hombre que está a punto de morir ahora consideremos el caso de una persona que está a punto de vivir una persona que empieza en la vida este servidor tenía un mes exacto de nacido cuando lo fueron a bautizar el día 13 de julio de 1965 en pleno concilio Vaticano segundo fue bautizado un niño un poco rollizo llamado Nelson Alfonso bueno ¿qué pasó ahí después de eso? pues que efectivamente se ha declarado se ha pronunciado en mi vida el perdón pero luego ese niño con esa semilla de vida cristiana ha de vivir en el amor y si ese niño se llena de envidia o de mentira o de codicia o de lujuria o de ira o de muerte pues ese niño está destruyendo y despreciando la semilla que recibió ahí se ve claramente que el don de la redención o mejor el don de la justificación no es el único don mira para que esto se entienda un poquito mejor hay que irse al capítulo quinto de la carta a los romanos fíjate como empieza el capítulo quinto de la carta a los romanos donde está meridianamente claro esto mira leo romanos capítulo quinto empezando en el versículo primero habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación es que la fe es la que nos abre a la justificación justificación quiere decir el don de estar a paz y salvo con Dios por el sacrificio de Cristo pero leamos habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones sabiendo que la tribulación engendra la paciencia la paciencia virtud probada la virtud probada esperanza y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado fíjate como después de la justificación que vienen las tribulaciones es claro que la justificación está al comienzo es la raíz de la vida cristiana y el sacrificio el dolor de Cristo es suficientísimo para la justificación ahí está en la raíz ahí está el comienzo pero después que vienen las tribulaciones por eso Pablo dice completo en mí lo que falta la pasión de Cristo y por eso en Gálatas 2 dice estoy crucificado con Cristo entonces al fin como es una vida pascual según lo que estamos aprendiendo como es la vida pascual ah pues la vida pascual implica que hemos recibido esta justificación que de esa justificación viene nuestra paz y nuestra fortaleza pero que con esa fuerza nosotros estamos avanzando en victoria en las tribulaciones o sea que las tribulaciones son parte de ese camino el camino no es un camino sin tribulaciones sino un camino de victoria en las tribulaciones ahí quedó hasta donde lo puedo explicar yo el camino de la vida cristiana una vida sellada por la pascua no es una vida sin tribulaciones sino una vida con victoria en las tribulaciones entonces no es que van a faltar los dolores sino que va a venir la victoria de Dios en los dolores es lo que dice el mismo apóstol San Pablo en la segunda carta a los corintios bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras luchas y nos da la capacidad de consolar a otros con el consuelo que nosotros recibimos de Dios o sea que no es que falten luchas no es que falten tribulaciones no es que falte cruz abunda la cruz bien me parece dice Pablo en la misma segunda carta a los corintios bien me parece que a los apóstoles Dios nos ha reservado el último lugar pobre hombre estaba pero hasta lo último de dolores y tribulaciones y azotes y un naufragio y en la cárcel y despreciado de todos somos espectáculo de los ángeles y los hombres dice San Pablo entonces no es que a la vida cristiana no es que a una vida sellada por la pascua le falte la cruz sino que esa cruz es cruz de victoria es cruz de gloria es cruz donde se manifiesta una y otra y otra y otra vez el triunfo de Cristo así que una conclusión muy importante de esta charla es que no se pasen ustedes a la secta pare de sufrir no se vayan para allá porque es una mentira porque lo que ellos están diciendo teológicamente es que el don de la justificación es el que cubre ya toda la vida cristiana y no es cierto Romano 5 dice abiertamente que después de la justificación vienen las tribulaciones ahí está o sea que no lo dudes más la vida marcada por la pascua no es una vida sin problemas no es una vida sin tribulaciones es una vida con tribulaciones y en victoria es la victoria lo propio nuestro no es que nos falten dolores es que hay victoria en nuestros dolores no es que nos falten tentaciones es que hay victoria en nuestras tentaciones no es que nos falten persecuciones es que hay victoria en las persecuciones o sea que una vida pascual es una vida en victoria pero como dice el gran San Agustín en el sermón que se lee el primer domingo de Pascua que es el primer domingo de Cuaresma que es el de las tentaciones nadie puede vencer si no hay lucha y nadie puede luchar si no hay tentación entonces si tiene que haber tentación si tiene que haber persecución si tiene que haber desierto si tiene que haber ataque la vida cristiana no es una vida que carezca de cruz es una vida que tiene cruz en victoria tiene cruz y tiene Pascua por eso difiero radicalmente de aquellos que quieren poner en las iglesias cristos resucitados para mí los cristos resucitados que ponen en las iglesias son cristos recién salidos del gimnasio porque como representas la resurrección pues representas un cuerpo masculino absolutamente bello con un par de manchitas en las manos eso no es esa no es la vida cristiana porque lo propio de la vida cristiana es la victoria la victoria sobre la tribulación pero la tribulación llega bueno hay que decir unas palabras sobre nuestro padre santo domingo a estas alturas del día y de la noche y a casa la vida pascual de domingo que belleza cuantas cosas para destacar de santo domingo y que poco tiempo domingo domingo de guzmán el hombre que experimenta la gracia y que predica la gracia predicador de la gracia el gran difusor de ese mensaje en España me imagino que es el dominico Chus Villarroel la gratuidad ¿cuantas veces habrá dicho la gratuidad del padre Chus? no sabemos lo sabe el Espíritu Santo y algunos ángeles la gratuidad porque domingo es el predicador de la gracia el predicador de la gracia una vida marcada por la pascua es una vida marcada por la gracia es una vida marcada por la misericordia el hombre de corazón compasivo en los gritos de domingo ¿qué será de los pecadores? está operando el fuego del Espíritu que no quiere que nadie se pierda sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad esa es una vida marcada por la pascua primera gran lección que nos da nuestro bendito padre domingo nadie puede llevar una vida de pascua si es discípulo de Caín ¿cuál es el lema de Caín? ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿qué otra traducción tiene el lema de Caín? que cada uno se las apañe como pueda esas son las palabras de Caín también conocido como sálvese quien pueda otras frases famosas de Caín yo a lo mío eso eso no es vida pascual nadie puede llevar una vida de pascua sino si no participa en algo del hermoso espíritu del apóstol San Pablo cuando dijo ¿quién está en tribulación sin que mi corazón tiemble? ese ese es santo domingo y esa es la mirada de domingo sobre los herejes esa es la mirada de domingo sobre aquellos que han perdido el camino lo que domingo ve y esta es la manera más bella como te lo puedo decir lo que domingo ve en un hereje no es una montaña de errores lo que él ve es un abismo de necesidades esa es la gran diferencia entre un simple profesor de lógica y metafísica que dice oye pero es que lo tuyo no se sostiene por ninguna parte el maestro domingo es ante todo el compasivo domingo y para domingo un hereje no es una montaña de errores por supuesto que tiene muchos errores pero para domingo cada error del hereje es otra herida sobre ese corazón herida que le despierta compasión que le despierta primero lágrimas de dolor de intercesión que le despierta primero misericordia y es por misericordia que él escribe esos libros con sus argumentos como el que según la tradición saltó del fuego es por misericordia por lo que él predica es misericordia lo que le lleva a cansarse así que la vida pascual es indudablemente una vida marcada por la pascua es una vida de gran preocupación de gran solicitud por los otros el papa francisco nos está diciendo a su manera yo siempre hago estas aclaraciones porque a veces se le entiende a veces no se le entiende pero a su manera nos está diciendo que el gran pecado de nuestra época es la indiferencia yo no sé si las soluciones o las sugerencias que da el papa francisco sean las más acertadas sean las mejores yo no sé eso yo no puedo decir eso a veces dice unas cosas que bueno que abran los conventos y que se meta ahí el que quiera y pueda que reciban no se cuantos inmigrantes en lo práctico saben que yo miro yo miro esas propuestas del papa francisco desde el lenguaje desde un lenguaje como de parábola es decir ahí está el gesto de un buen pastor que trata de inspirarnos algo ya cada uno mirará exactamente como puede aplicarlo porque no se puede hacer igual en todas partes pero lo que yo no dudo del papa francisco es la inmensa compasión de ese corazón que se duele pues por eso por ver tanta necesidad en el mundo dice el papa francisco que el gran error de nuestro tiempo la gran depravación de nuestro tiempo es la indiferencia y dice en su carta evangelia y gaudium que el el corazón indiferente solo cosechará una triste soledad palabras más palabras menos eso viene a decir el el que se encierra en su egoísmo finalmente queda encerrado queda atrapado en su propia tristeza dando vuelta sobre sí mismo lo hermoso lo hermoso de domingo es ver que deja osma deja su vida deja su estabilidad como dejó sus libros en esta ciudad deja lo que es su seguridad lo deja todo lo deja por esa maravillosa misericordia que le vuelca sobre del prójimo así que si en san pablo se manifiesta tan claramente la experiencia de la misericordia recibida en domingo cuánto brilla esa misericordia que se entrega y eso tiene que impactarnos a nosotros tenemos que aprender de esta gran contemplativa Teresa del niño Jesús patrona de las misiones una monja de clausura siempre me llamó la atención patrona de las misiones una monja de clausura pero es que su corazón está derramado por el mundo entero eso tenemos que hacer nosotros tienen que dolernos nuestros hermanos en Siria y en Irak tienen que dolernos nuestros hermanos en Kenia en Nigeria y en Egipto y tienen que dolernos también nuestros bautizados en Palencia y en Madrid y en París que le están dando la espalda al Señor y están apostatando tienen que dolernos ese es el mensaje que nos da Domingo yo no puedo vivir mi pascua al margen de que generaciones enteras multitudes incontables están apostatando de su fe la gente está apostatando en masa esta es la época de la gran apostasía yo no puedo quedarme simplemente tranquilo en la virtud y en la serenidad que yo creo que tengo ese es un mensaje que nos da Domingo Domingo nos da un mensaje precioso también en el tema del consuelo que importante que es esto está muy unido a lo de la indiferencia es uno de los dones que los biógrafos le reconocen tenía un don particular para consolar a los que estaban decaídos a los que estaban en crisis a los que sentían que estaban desfalleciendo yo lo veo tan cercano a San Pablo por aquella frase que ya cité en segunda Corintios que hermoso Domingo con esa capacidad de consolar con esa capacidad de animar a los otros este es un santo que parece empeñado en no santificarse solo este es el santo de vayamos este es el santo de avancemos este es el santo de caminemos vamos esto tiene que estar muy en nosotros y tenemos que mirar nuestra vida comunitaria como un espacio privilegiado para eso de una manera caritativa discreta amable dulce tenemos que mirar a esos hermanitos nuestros a nuestras hermanas a ver como podemos ayudar que se podrá hacer que palabra se podrá decir como se puede para que vayamos para que avancemos y quiero recordar finalmente de domingo ese don de la alegría jordán nos dice su rostro era usualmente risueño a menos que la compasión le moviera a llanto o a preocupación esa alegría propia de un corazón estable su ecuanimidad dice no su ecuanimidad era inalterable un hombre estable un cristiano estable un creyente estable un hombre que está sobre la roca de novicio cuando leíamos yo no sé cuántas biografías leímos de domingo o leí pues de domingo en esa época como me impactaba eso y me sigue impactando sobre todo por lo que uno es tan cobarde por lo menos yo uy uno es muy cobarde con el tema de la salud no no yo creo que ya esto me sentó mal yo no sé la lactosa domingo enfermo particularmente brillaba en alegría en la tribulación se sentía más adherido más pegado al don de la cruz que extraordinario este hombre que cosa tan impresionante que que espíritu de fe para llegar a la alegría en el momento difícil para llegar a la alegría cuando cuando tus intestinos te están gritando otra cosa el intestino te dice tenemos severos problemas y sin embargo esa alegría ese gozo es admirable es impresionante que el testimonio de tantos santos solo hemos mencionado unas cuantas pinceladas de Juan de Pablo y de Domingo que el testimonio de tantos santos nos anime para llevar nuestra vida en ese camino camino de alegría camino de unidad cierro las palabras cierro estas palabras con un comentario muy bello que hacía un obispo nuestro obispo dominico quiero decir de mi oriondo de mi provincia de Colombia Monseñor Leonardo Gómez le preguntaban a él cuál es su plan pastoral y responde Monseñor Leonardo como dominico siempre puso por delante este obispo siempre puso por delante su orden dominicana como dominico mi plan pastoral se llama santidad comunitaria me pareció tan bella esa respuesta eso tiene que ser lo nuestro que hacemos para que el monasterio sea eso santidad comunitaria no es simplemente como salvo como avanzo como como subo no como avanzamos que el espíritu de domingo que esa mutua solicitud llegue a nosotros para que avancemos como parte del rebaño de cristo y al servicio de toda la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo que la y al y al y al y al y al